En otras ocasiones me he referido, insisto desgraciadamente, a la impericia del gobierno en materias de elaboración de normas, que se llama impericia jurídica. Es bastante incomprensible, lo hemos visto con la reforma que emprenden del tema tan polémico de la sedición, y ahora viene la malversación, y ahora en un tema ya más, bueno, todos son dolorosos, pero esto es un tema increíble. Es decir, la ley del solo es sí, pues se elaboró con ideología, ideología y más ideología, y no se prestó atención a los efectos que podía tener. Y ahora es lamentable escuchar a una magistrada, en su condición de alto cargo Unidas Podemos, achacar la rebaja de penas a un violador en aplicación de la ley del solo es sí, es sí, a una lectura, dicen, reaccionaria de la norma o a una interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo. Bueno, es una tontería, es decir, ¿qué es eso de una lectura reaccionaria o qué es una interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo? Es increíble. Eso me reafirma en algo que siempre he criticado, y es los magistrados y que los fiscales puedan regresar inmediatamente a la carrera tras su paso por la política, y en algún caso, si me permite la ironía, deberían devolver a las aulas para aprender derecho. Y eso me ha pasado tras escuchar a la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosé. Hay que garantizar la independencia de la justicia, tanto en el fondo como en la forma. Y Victoria Rosé hace todo lo contrario. Son unas declaraciones que quieren esconder la impericia jurídica de su ministerio, y a mí me producen bochorno. Es, además, una lamentable sobreactuación, que llega a un absurdo cuando ve peligrosos machistas en cualquier esquina. De verdad, es increíble, ¿no? Sin dudas, Rosé logró superar la oposición para acceder a la judicatura. Esto demuestra que tenía capacidad de concentración y memoria. Pero no parece, y lo digo con dolor, que sea capaz de participar con éxito en la elaboración de un proyecto de ley. Esto es algo extensible a los que elaboraron una norma que ha servido para que se produzcan tres revisiones de penas a condenados por delitos sexuales, así como otras que vendrán en el futuro. Estamos ante delincuentes que han perpetrado atentados repugnantes contra mujeres, y se beneficiarán de una norma que tenía el objetivo contrario. El culpar a los magistrados es muy grave. Hay que decir que en cualquier país provocaría un escándalo enorme. Los medios de comunicación llevarían editoriales, análisis, críticas de todo tipo. Pero aquí la verdad es que no pasa nada. Y, por supuesto, intervendría el órgano del gobierno y el poder judicial de cada uno de esos países. La constatación del error es lo que decía al principio, es que el Ministerio de Justicia está analizando la norma para evitar la revisión a la baja. En este caso último, un condenado a cinco años por abusar sexualmente de tres menores, ha visto como se reducía a un año y tres meses, aunque no tendrá que entrar en prisión si no tiene antecedentes penales. Por supuesto, nadie presentará su dimisión, porque este gobierno nunca, es nunca, asume ninguna responsabilidad. Se puede decir una cosa y la contraria. Aprobar una ley chapucera. No pasa nada. Por supuesto, no sería lo mismo si fuera culpa del PP, porque entonces se tendrían todas las victorias rosé del mundo a exigir responsabilidades. Es preocupante que políticos sectarios, amantes del uso alternativo del derecho, muestren tanta impericia. Es la confirmación de que superaron una oposición, pero no son juristas, sino leguleyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!